... Yo voy a ver en taquilla lo que vale... ...porque un equipo, un equipo como el Melilla... ...que reciba una subvención... ...de un millón doscientos mil euros... ...y que ponga en la entrada... ...es reír, al precio que lo pone... ...es reírse de Melilla... ...pero que se quiera el rey de Melilla... ...eso se lo pone Sebastián Roldán... ...no voy a ir, lo voy a ver en la televisión... ...porque son caras... ...somos cuatro... ...a cuarenta euros... ...son ciento veinte euros... ...no sabe... ...se sube un poquito... ...claro... ...no voy a comprarla... ...porque no le pienso ir a ese partido... ...¿no le gusta el fútbol o simplemente no le... ...el M es un poco indiferente... ...no se me ha apasionado... ...pues no... ...estaré pendiente por si ganar Melilla... ...está contenta... ...pero vamos que también soy del Madrid... ...que no me voy a gastar dinero... ...que era igual vivo al lado del campo fútbol... ...ah bueno pues mira eso que se ahorra... ...me meta... ...go que me entere, ¿me voy a ahorrar dinero? ...no, sinceramente... ...bueno me parece bien que haya un tema así social... ...pero entendería perfectamente... ...que un acontecimiento en la ciudad... ...de este nivel... ...tuviese ese coste de entrada o superior... ...es cierto que a lo mejor todo el mundo... ...no se las puede costear... ...pero también es cierto que un acontecimiento así... ...genera una serie de gastos que son importantes... ...y en esta ciudad sinceramente estamos muy... ...muy mal acostumbrados a que siempre todo sea muy subvencionado... ...después nos vamos a la península y nos gastamos el dinero allí... ...¿entonces la va a comprar, la tiene comprada?... ...bueno yo es que soy socio... ...entonces tengo derecho a una entrada y compraré por supuesto la otra... ...y si pudiera comprar alguna más para mi familia... ...que me gustaría disfrutar de este evento con ellos... ...pues por supuesto que lo haría sin dudarlo... ...a mí es que el fútbol no me gusta... ...pero mis hijos si la ponen a buen precio la comprarán... ...pero si están a 50 o 60... ...ya precisamente anoche hablaban de que no... ...que no, que era mucho dinero... ...40 y 30... ...entre 40 y 30 puede ser que la compren... ...pues me ha escogido ir a un tema que no... ...porque yo no voy al fútbol... ...ni entiendo nada de eso... ...no sé si la entrada merece eso o merece menos... ...pues sí... ...¿sí, la vas a comprar? ...sí, claro... ...no porque no me gusta el fútbol... ...entonces me da igual que valga más cara como que valga más barata... ...es decir, me da exactamente lo mismo... ...es una cosa que no me interesa el fútbol... ...me gusta el fútbol pero... ...pero no me gusta asistir al campo, vamos... ...no voy habitualmente... ...vale, entonces si no voy habitualmente pues... ...tampoco me llama la atención... ...yo prefiero hacerlo desde casa... ...sí, desde casa o... ...o si lo televizas, vamos, si no... ...pero vamos, tampoco creo que lo vea...